Desde el viernes de la semana pasada, personas aún sin identificar, dejaron abandonado un motor en la calle Bienvenido de esta ciudad, Honda C70. Ciudadanos al percatarse del abandono resolvieron guardarlo y solicitan a los propietarios acudir al establecimiento Johnny Multiservice con los documentos de propiedad para entregarlo. Al parecer lo dejaron abandonado frente a Bicimoto Bonilla, yo tengo un negocio en el frente y lo veo ahí ya varias horas, ellos abrieron en la mañana y encontraron el motor ahí, cerraron a las 12 y el motor ahí, cuando llegaron a las 2 el motor todavía estaba ahí parado, cuando iban a cerrar a las 6 el motor estaba ahí parado, ellos cerraron y me dijeron que si yo conocía el dueño del motor, yo digo no, pero no lo van a dejar en la calle, tráelo para acá, cuando una vez yo los crucé, yo mismo y los tengo aquí guardados, pues si acaso el dueño lo anda buscando o fue que se lo robaron o lo dejaron abandonado, está aquí en la Bienvenido Fuente Duarte frente a Bicimoto Bonilla, en Johnny Multiservice, el dueño que venga con los papeles y el motor está aquí. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.